Bueno, muy buenos días y ahora sí podemos daros la bienvenida a esta cripta arqueológica de la Serreta. Ya estuvimos aquí hace unos meses con todo el equipo de Patrimonio Arqueológico, con los vecinos también y la verdad es que ahora ya podemos decirle a toda Cartagena y al mundo entero que tenemos el cardo máximo de Cartagonova aquí donde a partir de hoy queremos hacer público que va a formar parte de esas rutas guiadas de Cartagena-Puerto de Culturas. Yo quería dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta recreación que esperamos poder darla a conocer de forma más exhaustiva. Ahora por el ruido no se aprecia, pero si ustedes permanecen un segundo en silencio también verán la sonoridad con la que se aprecia o se ha querido recrear también junto a ese espejo y todas las tareas de restauración, ese gran mural donde también ha participado en la recreación la Concejalía de Juventud, Patrimonio Arqueológico. Se oye. ¿Qué hemos querido hacer? Que quien pueda visitar este cardo máximo puede imaginarse de repente a Escipión cuando llegó con sus legiones y dejó esto de una forma, bueno, arrasó y puedan imaginarse cómo era esta calzada romana donde se han podido todavía conservar algunos restos púnicos propios y característicos de una calzada típica de nuestra Cartagonova. Así que quiero dar las gracias especialmente a mi equipo de Patrimonio Arqueológico que ha trabajado sin descanso para que desde Puerto de Culturas ya puedan seguir ofreciendo esas rutas tan atractivas a todas las concejalías que lo han hecho posible, a los grandes profesionales que nos han acompañado y sobre todo a las vecinas, la mayoría son mujeres, y los vecinos que también desde el año 2002 que empezaron con este proyecto pues hoy han visto cómo se puede convivir en una edificación donde vive la gente pero también conservando nuestro legado histórico que es Cartagena, una ciudad con más de 3.000 años de historia donde es muy fácil que en el sótano, en los subsótanos aparezcan restos arqueológicos. No soy yo, es escipión, ¿eh? Así que con esto quería pues nada, dar a conocer en nombre de todo el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Cartagena que ya hoy volvemos a consolidarnos como un destino de primer nivel, como una atracción turística donde hacemos de nuestra carta de presentación nuestra historia y nuestro legado arqueológico y pues nada, a partir de ahora ya la concejala de turismo, mi compañera, la señora Cristina Pérez que está haciendo un trabajo fantástico desde la concejalía de turismo como gran profesional que es y junto a Cartagena, a Puerto de Culturas, para explicaros un poco más de esa ruta que se va a poner muy pronto en marcha. Muchas gracias vicealcaldesa, buenos días a todos. Pues efectivamente con la recuperación de este espacio, este cardo máximo, ahora lo que toca es darlo a conocer, especialmente a los cartageneros los primeros y con ello lo que hemos querido hacer desde Cartagena a Puerto de Culturas es crear esta nueva ruta guiada que se llama Caminos de Roma, que va a tener su inicio este próximo sábado, durante todos los sábados del mes de febrero y del mes de marzo, donde acompañados de un guía podrán hacer un recorrido por las distintas calzadas que ofrece Cartago Nova, que tenemos dos mil años bajo nuestros pies, y lo que los visitantes podrán conocer y especialmente los cartageneros será, por supuesto, este nuevo espacio que hemos abierto a partir del día de hoy y que se integrará en esa ruta guiada donde además de conocer esas calzadas y esas vías que unían Cartago Nova con distintos continentes y que hacían que hubiera un recorrido de una ingeniería impactante a lo largo de casi 80.000 kilómetros repartidos por todo el mundo, que además puedan conocer esas fantásticas sistemas de alcantarillado y propias de esa ingeniería tan importante que marcó estas rutas comerciales por todo el mundo y iniciaremos esta ruta los sábados a las 11 y media de la mañana desde la Casa de la Fortuna con la primera de las calzadas romanas. A continuación, vendremos para acá a visitar este cardo máximo y uniremos con las calzadas del Foro Romano donde además se visitarán las termas, el templo de Isis, etc., que contiene ese yacimiento tan importante y terminaremos ese recorrido en el Teatro Romano aprovechando el momento que se están realizando también las excavaciones del Pórtico para ser un futuro lugar de poder sacar a la luz. Iniciaremos estas rutas este próximo sábado y durante los dos meses próximos, febrero y marzo, desde las 11 y media de la mañana podrán disfrutarlo adquiriendo su entrada a través de la página web de Cartagena Puerto de Culturas, todos los turistas y especialmente los cartageneros que deseen conocer este nuevo lugar. Muchas gracias.